Hola, gente divina, hermosa, preciosa, contestando sus preguntas de manera generalizada. ¿Deportaron a mi esposo y mi derivado, que es mi derivado, me vine a México con él? ¿Podemos obtener el permiso de trabajo para entrar al país? La respuesta es, ¿cuándo están fuera de Estados Unidos y registraron la visa U? Inmigración no va a dar una revisión para poder obtener la determinación de buena fe y que te den el permiso de trabajo, porque están fuera de Estados Unidos. Solamente las personas que estén dentro de Estados Unidos pueden estar obteniendo la revisión de determinación de buena fe. Tienes que esperar la visa U aprobada, una de las 10 mil visas por año, para poder hacer un proceso consular y reingresar a Estados Unidos una vez de que se perdone esa deportación y otras inadmisibilidades a la ley de inmigración para poder obtener esa visa U y viajar de regreso a Estados Unidos. Síganme en los medios sociales 513-618-2005 para hacer consultas.